muy buenas players bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo y el día de hoy ubisoft ha colocado su fecha de caducidad para assassins creed si esto viene de parte de un informe de bloomberg de el reportero jason en cierre donde pues nos comentaba que había un nuevo proyecto de assassin script con el nombre código de infinity estará una colaboración entre estudios de ubisoft de montreal y que ver estaba planeado lanzarse en 2024 y pues es todo lo más curioso y esto viene por la caducidad tenía como referente que iba a ser un juego como servicio al estilo de fortnite o de gta online después de esto ubisoft confirmó sobre este proyecto aunque no ha dado más detalles de los que ya se conocen él confirmó que está entre cobrar colaboración entre dos estudios que es una evolución de lo que fue en su momento pues esa evolución también que representó en el 2007 assassin script con la primera entrega y pues este es un desarrollo de esas dos compañías que van a ver pues esto de hacerlo un videojuego como servicio y esto me recuerda también que donde hemos escuchado esto de de hacerlo a lo fortnite a lo gta online pues del mismo rockstar recordemos que las informaciones que hemos dado en el anterior vídeo que lo pueden ver en el canal sobre las informaciones reales sobre gta 6 nos comentan que también pues el mapa del videojuego no será muy grande pero va a ser el cambiante de acuerdo a las temporadas que vayan pues añadiendo esto lo hace como podríamos estar viendo también dentro de de gta un juego como servicio lo mismo estamos planteando aquí con pues ubisoft en el mismo informe nos dice que pues esta evolución va a ser similar a lo que pasa en los videojuegos de fortnite y gta online de pues ir cambiando de acuerdo a las temporadas por mi parte creo que no debería haber sido es el camino de assassin's creed creo que lo han hecho muy bien con las últimas entregas cada uno ha sido se ha ido superando en aspectos una tras otra assassin's creed valhalla creo que ha sido uno de los ejemplos en cuanto a las misiones secundarias en cuanto a la historia y pues ese mundo que nos presentaba creo que ha sido perfecto y creo que esa o ese debía haber sido el camino a seguir con pues esta saga todavía creo que todavía nos podría quedar una entrega más normal de assassin's creed recordemos que este año pues no no existió sans creed no hubo una presentación seguramente el año que viene lo vamos a tener porque este pues proyecto de ubisoft de este nuevo enfoque de hacer los juegos como servicio como lo está haciendo con the division recordemos también pues ahora más está tocando la bala a mano por assassin's creed no me extrañaría que también tengamos un far cry 7 de esta manera esperemos pues más noticias de lo que viene con esto pero por el momento estamos viendo por mi parte ojo que esto es mi opinión una fecha de caucidad de lo que ha sido assassin's creed es cierto que ha tenido un periodo malo pero pues últimamente todo esto se estaba pues dando la vuelta a la tortilla como se dice y pues estaba yendo muy bien creo que las últimas entregas y vuelvo a repetir han sido muy buenas cada una ha ido evolucionando evolucionando mejor de las últimas tres entregas y pues valhalla creo que era el punto donde debería haber continuado de todas maneras yo creo saber de ustedes su opinión aquí en los comentarios creen que este sea un acierto por parte de ubisoft de pues volcar sus videojuegos a juegos como servicio a juegos cambiantes como fortnite o gta online déjenme aquí en los comentarios han jugado assassin's creed en el debut en el 2007 déjenme en los comentarios que les ha parecido les ha sorprendido en su momento a mí me volvió loco en su momento más aún cuando me votaba de las de las de las atalayas era increíble increíble pero bueno todo esto esta evolución que hemos tenido en los videojuegos ha partido y tiene pues por parte de assassin's creed y creo que esta manera de acabarlo y esta es la palabra adecuada acabarlo enterrarlo no es una de las mejores déjenme en los comentarios si no están fritos al canal suscríbanse para más y nos vemos en un siguiente vídeo amigos